Sincronizas tus movimientos Cada gestión bien estudiado Y te sueltas los cabellos Todo está bien programado Con un gesto que provoque Te destapas algo el sereno Tienes miedo que te toque Tu striptease es un estreno El echarpe de tu madre Mira lo que bien te está Y tal vez te lo ha prestado O tal vez nada sabrá Tu camisa se desliza Y podrá caer quizás Pero dices ahora basta No está bien que veas más Con las manos Tú te tapas Y al mirarte Me estremezco No hay duda Que me amas Pero yo no lo merezco Con risitas Y es que feos Vas jugando Al que escondite Al fingir Que no te veo Solo logro Que me fuiste El echarpe de tu madre Mira lo que bien te está Que el secreto que tenemos Nunca nadie lo sabrá Dulcemente yo te miro Y me hace emperlecer Y me hace emperlecer Cuando dices Como un crío Nunca más Lo vuelvo a hacer Y me hace emperlecer Y me hace emperlecer Cuando dices Como un crío Nunca más Lo vuelvo a hacer